La jaiva te va a morder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le digo al jefe de narcos o al jefe de espereales Usted decide mi amigo si nos perdimos la madre O si me deja pasar lo que traigo en esa playa Yo le aseguro a mi amigo que no se va a arrepentir Si usted no lo hace de pedo, mi gente se va a morir En cambio si no coopera, la gente va a decidir Mejor que soy el comandante para que tanta violencia Mejor vayame diciendo cuál va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar por usar la inteligencia Que yo me voy a ganar por usar la inteligencia Y yo me voy a ganar por usar la inteligencia Y yo me voy a ganar por usar la inteligencia Pero ser inteligente también es muy importante Hay que tener las dos cosas para salir adelante De ti a razón aquel jefe, eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada, demostra que eres valiente Al menos que no te guste disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas a donde estaba planeado Y aquel jefe del gobierno hoy se encuentra retirado En dos o tres mesas tuvo lo que nunca había soñado Para ver natos compañeros, estos son los temas Seguimos avanzando, seguimos entregando Para todos ustedes en esta osita tarde Por ahí saludando a toda la gente que nos acompaña De Kutzamada, ahora le sean bienvenidos A los papás de la señora Quinceñera De Veras y Sus Padrinos Pásenlas de maravilla Saludando para Juan de Paz para Santiago de Paz para todos los problemas que se encuentran en ello y su multa Por supuesto para Yasmin, Santa María Y que baile Allá para todos los compras que nos visitan Los desposados, por supuesto A la gente que se deje venir Dios Totitlán Por acá nos llegan un servicio Servicio social, por acá dice De favor, anunciar Dice la habitación Del señor Emilio Toledo La señora Minerva Sánchez Invitan a la boda de sus hijos Ramiro y Lupita El día 26 de julio en la esplanada Por el día amenizando La leyenda de Zermando Montalva ¿Cómo de que no? Ahora después seguimos avanzando Seguimos entregando Demasiante musical para todos ustedes Los invitamos a bailar Sigan disfrutando Estaudito Temaco Parque Ya viene incluido En lo más reciente Hermano Santa María Por ahí dice Tiene que ver para todos ustedes Para todos los enamorados Dice Tiene que ver para todos ustedes 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 Tiene que ver para todos ustedes